Quiero comer Esa boca que me está hablando Quiero morder la reputación de los dos Esa obsesión por llevarte a la cama Donde mujer, piernas ranquitran Quema si las quieres coger, no creo que pueda empezar Me das facilidad, tu culo es crueldad A través del pantalón Juegos ocultos, juegos de locos Caricias atadas que no dejan ver Juegos ocultos, secreto infantil Tus ojos buscando la complicidad Ese pezón, redondo sale de la blusa Obscenidad, miro a mi alrededor No es diversión, tiemblo como una gallina Busca un rincón No te agachas más, mi culto ya no puedo esperar Juegos ocultos, juego de locos Caricias atadas que no dejan ver Juegos ocultos, secreto infantil Tus ojos buscando la complicidad Algunas veces te veo mover Esos labios rojos, esos labios rojos No sé qué hacer Me estás provocando Me estás provocando Lo sabes muy bien Me estás provocando Me estás provocando Me estás provocando Juegos ocultos, juego de locos chargeados Que lines atadas que no dejan ver Juegos ocultos, secreto infantil Juegos ocultos, secreto infantil Somos buscando la complicidad Juegos ocultos, secreto infantil Nunca conmigo irá